Este es mi ofrenda de entalla para los orichas H. Babá, H. Yeye, H. La Ocha y H. Busté Hoy quiero cantar con todo mi sentimiento Y dejarle a los orichas todo lo que llevo dentro Virgen de la caridad del cobre, canto lindo para un chum Pa' que hierro no me toque, hoy también le canto Si quiero abrir mi camino, nunca fallaré el igual Tranquilidad en mi cabeza, yo hoy le pido patalán Rey del trueno poderoso, grito con fuerza boncón El rey del tambor llegó, ah, mafere fumichango Y el gran babalú ayer, un santo que cura yanga Si te arrodilla ante él, te cuida en lo que tú hagas Dueña del mar, una reina, hoy canto pa' yemayá Orula no se equivoca, tablero quinta yesta Dice, Orula no se equivoca, tablero quinta yesta Oye, vamos a cantarle a los orichas Pa' fere fula hocha Ahí na' más Mi camino, mi camino, me lo abrió el lenguaje El lenguaje El lenguaje El lenguaje A la roya de Mazanquillo El lenguaje Oye, que mi camino, mi camino Me lo abrió mi niño a tocha Por eso mira Una o en la pelegua A la roya de Mazanquillo Aquí no más, no más Aquí viene en talla Abriendo camino Tómele guaje Tómele guaje Pa' que hierro no me toque Oye, este es mi canto pa' Pa' que hierro no me toque Y así no pierdo el encuentro Pa' que hierro no me toque Pero que mira pa' que hierro no me toque Pa' que hierro no me toque Ay, cuidao con mi machete Pa' que hierro no me toque No quiero lío No quiero lío Y no quiero abrete Pa' que hierro no me toque Pa' mi guerrero mochoso y con un cuidao Mira quién llegó Cambio sin lechando Llegó el dueño, el dueño, el dueño Llegó el dueño del tambor Oye, como dice Cambio sin lechando Oye, como dice Cambio sin lechando Llegó el dueño del tambor Rey del trueno poderoso Yo chango te canto bonito Chango Te canto de corazón Y mira yo como lo gozo Cambio sin lechando Por eso te digo Má peres Pum y chango Pum y chango Pum y chango Vení, vení papá de Pero que agua, agüita te traigo yo Seguro Yemaya, yemaya o los dos Yemaya o los dos Ay yo, agüita pa' Yemaya Yemaya, la dueña del bar Con tu agua, con tu agua yo te quiero Agua, agüita Poderosa, poderosa Yemaya, yemaya o los dos Yemaya, yemaya o los dos Ochun, cole, con su manilla de oro Yemaya, yemaya o los dos Yemaya, yemaya o los dos Yemaya, yemaya o los dos Pero que mira, 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 hoy Me arrodillo ante ti y yo te pido Ochun, ruega por nosotros Los cubanos Virgen de la caridad Ay virgen, virgen de la caridad Virgen de la caridad Es mi patrona de Cuba Que nos una como hermano Virgen de la caridad A los de aquí y los de allá Virgen de la caridad En donde quiera que estemos Virgen de la caridad Virgen, virgen de la caridad Virgen de la caridad Por una no se equivoca Ay lo que no sabes tú no lo sabe nadie Por una no se equivoca Contigo no hay confusión Por una no se equivoca Tu tablero se intenta ya Que va, que va Que va, que va Que va, que va Y quita de los manos de arriba Que va, que va Que va, que va Gracias, Olofín Todopoderoso A Chiboro Oye como dice Sá con él Sá con él Ahí va Y todo el mundo lleva la mano así Sá con él Sá con él Están muy malos, Crin No